¡Suscríbete al canal! Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca Es un juego clásico remasterizado Disponible ahora en Steam Y un juego que ha envejecido muy bien Su versión de PC realmente es bastante, bastante alucinante A mí, la primera impresión que me dio fue muy positiva Es un juego, sí, con un corte un tanto infantiloide Pero porque estamos hablando de un juego, un RPG clásico Un RPG clásico Y espero que os guste, de verdad Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal es Qué tal se comporta en este primer gameplay Y cómo lo podemos llegar a disfrutar No va a ser el último estreno que traemos en los próximos días al canal Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca Vale, creo que el tema del sonido no lo podemos tocar Nueva ciudad Los combates resultarán más sencillos Podrás concentrarte mejor en la historia Por supuesto Comienza nuestra aventura Visualmente espectacular Villacas Cabeza cerca Avalancha, chicos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No ha tenido suerte el niño Bueno, vamos a ir, ¿no? ¿Eh? ¡Hey, espera por mí! Sí, sí, espérame. Te has salvado de milagro, macho. Entonces, este es... tu mundo. Es cierto, un mundo todo otro. Maravilloso, ¿verdad? Un poquito, sí. Un juego de level 5. Tiene buena pinta, ¿eh? Está gustando el comienzo. Hmm. La orquesta es la armónica de toque. ¡Vamos, Kio! Nanco y Bandai. ¡Vamos, Kio! 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 ¡Hola, Kio! ¡Hola! ¿El qué? ¿Lo que dijo la señora Layla? ¿Es lo que creo que es? ¡Piri! ¡Eres increíble! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Mola! ¡Pero esta noche yo no puedo! Tengo que preguntarle a mi madre y tal ¡Pero esta noche! ¡Pero que no nos oiga nadie! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Pero esta noche en mi garaje! ¡Está ahí o estés cuadrado! ¡De adjuntarte! ¡Dejaré de adjuntarte! ¡Vale! ¿Qué clase de... de traducción es esa? ¡Esto es el niño que salvará el mundo! ¡Vale a la derecha cuando te desplazas de un lugar a otro! ¡El mapa solamente se muestra lo que encuentran en las inmediaciones! ¡Si quieres ver una panorámica en general pulsa Tab para pasar al mapa de la zona! ¡El icono de estrella donde debes dirigirte a continuación! ¡Ahora mismo deberías dirigirte a la casa de Oliver! ¡Hola! ¡Buenos días señor! ¡Voy a pasar por el paso de Zebra que no me fío! ¡De que un coche me lleve por delante! ¡Mira los coches tíos! ¡Os parece! ¡¿Esta es mi casa?! Sí, yo diría que sí. Hola mamá, he traído la compra. Mamá. Estás ocupada, ¿verdad? Ah sí, entonces te vas a acostar pronto, ¿no? Sí, supongo que lo haré. Oh, lo haré, ¿verdad? Bueno, stop being so mysterious and eat your breakfast. You'll be late for school. And chew before you swallow. Joder, se está comiendo el huevo entero el tío. Pero, 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 ¿ya se ha comido el tío el desayuno? Pero que yo, que poca educación. Ayuda a tu puñetera madre y lleva el plato al fregadero, tío. ¿Qué clase de educación te han dado? Desde luego que vaya tela. Hey Phil, ¿todavía no has ido al colegio? Oye, es el día en el que la máquina de nuestros sueños deja de ser una hipótesis para dominar las calles de Motorville, dice. ¿Caracoles? ¿Qué nervios? Me va a costar, ¿eh? Este tipo de diálogo me va a costar. ¿Cuándo podré verla, chaval? Para el carro, vaquero, no tan alto. No olvides que este es nuestro secreto. Oye, cabeza de chordito, no lo habrás contado a tu madre, ¿verdad? Pues, ¿qué dices? Pero si este tío se ha comido dos huevos fritos y dos lonchas de bacon en un segundo y ni siquiera ha tenido la poca vergüenza de llevar el plato al fregadero. Niños del mundo, ayudar a vuestras madres. No seáis unos golfos. Vale, y volvemos. Claro que no. Le pregunté si estaba ocupada y me dijo que tenía que ensayar para el concierto, así que se iba a acostar pronto. Perfecto, entonces hoy es la gran noche. Cuento contigo, enano. Por supuesto, esta noche en el garaje. Allí estaré. Voy a salvar el mundo, pero no me han educado bien. Lo siento, tío, es que me hierve la sangre. Esta casa es muy americana, para hacer un juego hecho por japoneses. Ya ves, ya debe de haberse dormido. Es el momento, ahora o nunca. De perdas. ¿De perdas? ¿Quién coño dice de perdas hoy en día? Vale. Maravilloso. Duerme como un bebé. Esto es mi oportunidad. Tengo que llegar al garaje de Phil. Puso Z para abrir el menú principal. A las 6 le aparecerán varias opciones. Menú principal para guardar la partida. Una vez lo hayas guardado, podrás elegir la opción Continuar en la pantalla inicial. OK. Menú principal. Guardar. Guardar. Nuevo espacio. Entrar. Guardado completado. Una escapada nocturna. Vale, perfecto. Perfectísimo. OK. Más fácil que el mecanismo un chupete el juego, de momento, eh. El sigilo y tú, no es que os llevéis muy bien, eh. Y salimos de noche a la calle. Porque somos un niño valiente. Vamos a ver por ello. Vamos al garaje. Es mi oportunidad. Oh, mierda. Por aquí no puedo seguir. Tengo que buscar una calle que lleve hasta el garaje. Vamos a tirar por aquí. Este pueblo es más tranquilo que el mío, que ya es de sí. Ahí va el tío. Ahí va. Hey. En aquí. ¿Qué estás mirando? ¿Qué haces con ese niño? ¿Qué haces con ese niño? ¿Qué haces con ese niño? Lo siento, mi mamá simplemente no iría a la cama. Entonces, ¿está terminado? Sí, lo que está. La última bebida está ahí. Y ella está llorando para acción. ¿Quieres ver? ¿Qué pregunta? Bien. Aquí no hay nada. Bien. ¡Wow! Oh, ¿está genial, Phil? ¡Esto es tan, tan genial! ¡Eso es tan genial! ¡Eso es tan genial! El nuevo Coop Deluxe no tiene nada. No tiene nada, Sally. No está ni tan cerca. Es para un solo pasajero. Por lo que estoy viendo. No hay mono en la costa. Ya podemos sacarlo a dar un paseo. Vale. Oye, Phil. ¿Quién va a conducir primero? ¿Eh? Pues... Veamos. Tengo una idea, enano. Si vas a la calle abajo y te aseguras de que no hay mono en la costa, te dejaré conducir primero. ¿En serio? ¡Qué emoción! Vale, espérame. Aquí. Eres tonto. Te va a dar la vuelta para que coja el coche. Y ojo con Marta la Mirona, ¿eh? ¿Marta la Mirona? Sí, la niña que nos está espiando otras veces. Te juro que esa cría está chifrada. Sí, seguramente. ¿Lo ves? ¿Otra vez ahí? Seguro que la chivata se lo cuenta a sus padres. Ella no haría algo así. Oliver, eres un inocente, tío. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué te gusta? ¿Eh? ¿O qué? Ven a ver si tenemos un vía libre. Por supuesto, Phil. Seguida vuelvo. Vaya tela, tío. Venga, niño. ¿Dónde vamos? Hmm. Yo diría que sí. Muy bien. Todo despejado. Voy a decírselo a Phil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero tú quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes mi nombre? Lo siento, Phil. Alguien me ha visto. Oh, hombre. ¿Quién era? Oh, uh... Esa niña. Esa... ¿Qué? 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 ¿No? No hay nadie ahí. Es extraño. Estaba ahí mismo. Lo juro. Ahí. Una niña. Una niña, ¿eh? Sí, 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 sí. Que raro, ¿no? En ocasiones veo muertos. Tremendamente poderosos. ¿Puede esto no proveer igualmente... Tenacious? ¿Qué harías que yo hacer, tu radiance? Estas zapas deben no ser sufridas para crecer. Muy bien, tu radiance. ¿Qué hijoputa? El que salvaría a este mundo desesperado... debe morir. Qué cabrón, una bruja, ¿no? Ay... Estás metido con la bruja en la cama a dormir. Hay una cosa que se llama pijama. ¿Sweetie? No, no está en la casa, ya te lo digo yo Este juego está hecho con inglés para Dumi, si queréis aprender inglés este juego tiene muy buena pinta para aprender inglés Las frases las pronuncian muy despacito y se pillan muy rápido lo que están diciendo en inglés Como un bebé Perfecto, voy a ganar a Fernando Alonso en la primera carrera Allá voy Que se te cala Está descontaminando, cabrón Uh, al carajo la rueda Oli Oli ¿Pilip, qué pasó? Oli 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 ¿Por qué os gusta un drama a los japoneses de verdad en los animes, los mangas y compañías? ¿Por qué? No, 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 tío, pero ¿por qué sois tan hijos de puta, tío, de verdad? Tío, tío, sí que, de verdad, Kiyo, qué asco, tío, siempre igual, tío, en todos los animes tenéis que matar a alguien, Kiyo. La novia del protagonista, la madre del protagonista, el padre del protagonista o el perro del protagonista. El caso es que se tiene que cargar a alguien del protagonista, tío. ¡Mamma! ¡No me dejó! ¡Mamma! Tienes una capa murrada... Bruja cabrona... Ya. Está huérfano, así que no puede quedarse a vivir solo. Si no hay adulto que cuide de él, supongo que acabará en un orfanato. Ahora, ahora... Tienes que esperar hasta la cena, Timmy dijo. Oh, es tan triste. Él ha estado allí tres días. ¡Hm! Oliver, la mamá comenzó a la nueva trabajo hoy. Pero ella le pidió a alguien muy especial para cuidarte de ti. La mamá lo llevó mucho tiempo a hacer. Yo seguro que la mamá irá a ti muy bien. Seguir bien mientras la mamá irá, ¿no? ¡Qué puto dramón, tío! Solo vuelve pronto, ¿ok? ¡Por supuesto, sweetie! Siempre estaríamos juntos, Oliver. Siempre. Siempre. Lo siento, chaval. ¡Vuelve! ¡Por favor! ¿Por qué coño llevo un farol en la nariz? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿En qué parte? Ahora de no sobre el reino de Dripie, la ley con la licencia. A ver... ¿Qué? ¿Cálló de la licencia? Dripie, la ley con la licencia de la licencia. Lo dije antes de lo que te glasas. Ich digo, ¿no? Dripie? Sí, sí. Y yo está mal, las olas de las vidas, si sepan y llaman. Despound классa, chaval. Son tres días, mamá. Yo digo, yo lo llico antes, pero llame desde tres días para el tiempo de las vidas, me sorprendido que hay un vapor en tu. Si eres un chico, mamá, tres días, son, tú no. Pero es normal que esté triste ¿Por qué te comes tú la comida del niño? Me estoy flipando, tío Vale, pues explícamelo todo, chaval Porque esto es... Muy bueno, vale Otro mundo Un mago oscuro Un mago oscuro Un mago oscuro Todo lo de corazón ¿El chaval? ¿Pero cómo va a cargarse a nadie? ¡Que no puedo! Es que... yo no puedo hacerlo Pero yo no sé nada de tu mundo y es que ahora no puedo hacerlo Sí ¿Tienes una foto de ella? Uh... ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Ok! ¡Está muy fuerte, eh! ¡Veamos! ¡No puede ser! ¡Esto no puede ser casualidad! ¿Qué es eso? ¡La gran sabía Alicia! ¡Entonces podríamos ser capaz de salvar a tu madre! ¿Eh? ¿Qué estás hablando? ¿Estás listo para otro año? ¡Sí! ¡Están conectadas! ¡Alma gemela! ¡Alma gemela! ¡Alma gemela! ¡Ajá! 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 Me parece muy... No sé, no me sale la palabra Muy prevencible ¿Pero por qué no esconde alguien algo ahí? Vale Me tengo que ir El primero ha sido muy cortito, media hora Pero es que me tengo que ir Entonces, si no me equivoco, esto iba así Y ahora se hace espacio Le das a Enter Guardar Y tenemos el duende y el libro ¿Vale? Con media horita de juego Así que hay algo escondido de chimera Vamos a echarle un vistazo Y nada más Esto es lo que vamos a tener de momento por hoy ¿Vale? Nos vamos al... Menú principal ¿Vale? Y aquí lo dejamos Voy a comprobar una cosita Tenemos el continuar que antes no estaba Con lo cual, hasta aquí el primer episodio de Nino... Nino Kuni ¿Vale? La reina... La reina blanca O algo así Tiene un nombre muy raro este juego Muy largo Y nos veremos en el episodio 2 Dentro de unos días Es que me tengo que ir Hasta pronto Adiós Anteo ¿Por qué? La reina blanca Soy 17 fter No gado O ¿Por qué? Gracias.